¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio de los colegios de la SAE? ¿Qué es el colegio 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 de la SAE? Y satisfactoriamente pudimos disminuir la brecha. Pero luego dijimos, ¿qué pasa con los demás niveles? Y me acuerdo mucho de una experiencia que hicimos en la enseñanza media que tenía que ver con la PCU, con la dirección anterior del colegio que estoy trabajando. Nos cuestionábamos por qué teníamos que entregar una oportunidad a aquellos que estaban más descendidos y no a los que estaban en nivel intermedio y avanzado. Si la oportunidad de aprendizaje es para todos, no para algunos. Y en eso empezamos a trabajar con él, en lograr poder potenciar a aquellos que también estaban en distintos niveles. Pero pasando por esa etapa, nos llegamos a una estrategia que es centrar en el docente. Y ahí es donde yo los quiero invitar a vivir un poco o revivir un poco cómo fue esto. Entonces lo primero es enfrentarlo a este ejercicio. Yo creo que a lo mejor alguno los conoce. El que lo conoce, guarda silencio. Y el que no, yo les voy a pedir que lo resuelvan. Les voy a dar un minuto para resolverlo. Y el que no, yo les voy a pedir que lo resuelvan. Les quedan 30 segundos. Tiempo. Entonces les voy a pedir que guarden por ahí, lo escriban en algún lugar, el resultado que ustedes obtuvieron. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? La verdad es que nosotros, cuando nos dimos cuenta que había que intervenir más allá de los grupos de trabajo con los estudiantes, sino que intervenir con los docentes, dijimos que buscar una experiencia, una estrategia, una metodología que permita a los docentes entender, comprender, comprender qué sucede cuando yo me enfrento a un ejercicio que tengo absoluto desconocimiento. Y que seguramente es lo que a nosotros nos sucede, o le sucede a los estudiantes, o ustedes vivieron la experiencia en este minuto, cuando me enfrento a un ejercicio sin ningún tipo de conocimiento previo, sin ningún tipo de antecedente, que solamente me dicen, resuélvalo. Eso viven muchas veces, yo diría que gran parte de los momentos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Vivir esta experiencia, enfrentarse a un ejercicio sin tener la oportunidad de aprender primero y luego resolver. Entonces, a nosotros nos hizo, voy a avanzar en algunas cosas que me parece que son más significativas, es decir, cómo vamos a trabajar este proceso y nosotros dijimos, en los resultados hay que utilizarlos también para, no solamente para poder potenciar y desarrollar cierta estrategia con los estudiantes, que por cierto lo seguimos haciendo, sino que también con los docentes. Pero los docentes, ¿en qué sentido? En cómo esta estrategia nos permite incluir a todos nuestros estudiantes en el aprendizaje. Y por eso es que los resultados, o por lo menos la experiencia que yo quiero contarles hoy día, además de otras que nosotros desarrollamos en los colegios, tiene que ver cómo utilizamos los resultados para poder incorporar a los estudiantes en un real aprendizaje. Entonces, para eso, primero, obviamente, un par de reflexiones que me quiero quedar en esta segunda, que muchas veces nosotros los estudiantes los recibimos como que son parte de un grupo que ya está estigmatizado. Nosotros, cada uno de nosotros que se ha enfrentado por primera vez a un nivel, dice, este estudiante no tiene los conocimientos previos, no tiene las competencias, no ha logrado las habilidades, y empezamos a mirar hacia atrás. Es decir, la culpa es del profesor de cuarto, del tercero o el de séptimo, independiente del nivel que me corresponda, siempre la culpa es el de atrás. Entonces, en el fondo, ya viene estigmatizado el estudiante, y por ende, todo lo que yo haga de ahí en adelante va a estar con ese estigma puesto, y que va a ser muy difícil que yo logre modificarlo, movilizarlo hacia un nuevo aprendizaje. Por una concepción previa o por una teoría implícita del docente, no por el estudiante. Porque yo coincido plenamente con lo que decían mis colegas anteriores, que tiene que ver cómo yo genero la alta expectativa de los estudiantes para que se movilice hacia el aprendizaje. Pero si el docente ya lo tiene estigmatizado, difícilmente va a lograr movilizarlo. Y ahí llegamos a esto, a entender que la educación es tanto un fenómeno, por un lado, físico, biológico, pero también un fenómeno cultural. Que como lo decía el señor Manzi al principio, o sea, que obedece también a cómo yo me desarrollo socialmente o las oportunidades que tengo en el desarrollo de mi aprendizaje. Y entendiendo esto, entendiendo que este es un fenómeno mixto, fuimos buscando, digo porque Santiago Murri, que estaba presente hoy día, fue desarrollando y buscando en la distinta literatura, cómo lograr que los profesores potenciaran finalmente el aprendizaje en su estudiante. Y se instala esta mirada de poder incorporar una estrategia de aprendizaje a partir de los resultados que nos estaba entregando CEPA, que dependiendo del contexto de cada colegio, eran buenos, regulares y malos. Entonces había que ir más allá. Y ahí nosotros llegamos a entender que este aprendizaje tenía que traspasar a los estudiantes y centrarse en los docentes. Yo creo que todos hemos leído a Mafalda en alguna oportunidad, y esta presentación tiene que ver también con alguna que nosotros compartimos con los docentes, y decirle a los docentes que así es como se siente nuestro estudiante. Es decir, cómo yo puedo, como estudiante, pretender que el profesor, todo lo que él tenga preparado, se va a incorporar en mi aprendizaje si no existen las condiciones necesarias. Y para eso es importante entonces que el aprendizaje siempre tiene que estar centrado, yo creo que lo hemos escuchado muchas veces en las distintas instancias de formación, y hemos escuchado una y otra vez el tema del aprendizaje es previo, y la importancia de ello. Pero con esta imagen yo quiero evidenciarlo de la importancia que tiene. Nunca podemos llegar a una sala de clase y pensar que ese estudiante es una tabla rasa. Nunca podemos pensar que ese estudiante no ha tenido ninguna experiencia de aprendizaje previa. Y para eso, desde los primeros niveles. Para eso de hecho nosotros intencionamos mucho un proceso importante en los primeros niveles, pre-kínder, por ejemplo, kínder, en que el estudiante no viene de estar encerrado en una pieza oscura y de ahí salta al colegio, sino que al contrario. Hoy día cada vez más es un estudiante que tiene la oportunidad de tener experiencias previas. Entonces esta tira cómica lo grafica de alguna manera. Voy a leerla. Dice, vamos los puntos cardinales. El sol sale por la mañana. Pero no, la mañana no es un punto cardinal. Ahí, ah, eso el sol no le importa, él sale igual. Sí, bueno, pero ¿por dónde? Por la ventana del living. Eso visto de tu casa. Sí, a mi edad no tengo muchas posibilidades de amanecer en otro lado. Anda, anda, perdón. Anda a tu asiento, por favor. Lástima, charlar con usted me fascina. Es decir, partir creyendo que el estudiante no tiene experiencias previas o partir no considerando ese aprendizaje previo. O sea, el estudiante, insisto, no viene sin ningún conocimiento anterior y es muy importante, así como lo decían mis colegas, en estos momentos de la clase, tener un espacio en donde yo pueda justamente tener un diálogo reflexivo de saber cuánto ellos tienen de conocimiento de lo que yo pretendo que hoy día en mi clase aprendan. Si no hay, si parto de mi creencia que ellos ya tienen ese contenido previo, que mi colega lo hizo perfectamente y yo ahora voy a iniciar mi clase, como que todo eso está adquirido, tengo un 50% de posibilidades solo de lograr quizás con el 30%, el 10% de los mejores estudiantes de lograr un aprendizaje significativo. Entonces, si yo parto de instalar el diálogo primero, de cuánto recojo, que no tiene por qué ser un espacio tan extenso. Nosotros consideramos 10, 15 minutos para poder dialogar de lo que vamos a aprender hoy día. Y para eso, aunque sea clásico, es importante instalarlo y explicitarlo en la sala de clase. Hoy día quiero que aprendamos tal objetivo. Por ende, ese objetivo lo vamos a construir entre todos. No lo construyo solo yo, porque yo como docente no soy docente si no tengo estudiante. Y no lo va a construir el estudiante si no tiene alguien que pueda guiarlos a ese aprendizaje. Entonces, ¿qué se instala como estrategia? Mirando estos resultados de CEPA, mirando los resultados del CIMSE, mirando los reportes del CIRPAES, de la PSU, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué está pasando? Considerándolos para tomar ciertas decisiones, muy importantes, a nivel de los colegios. También, por otro lado, ¿cómo alinearlo a una estrategia de aprendizaje que pudiera potenciar el trabajo de los docentes en beneficio de los estudiantes? Y ahí llegamos a esta experiencia de aprendizaje mediado. Entonces, primero, ¿qué? Conjunto de interacciones marcadas por una serie de necesidades culturales que afectan significativamente la capacidad del sujeto para modificar e incrementar su nivel de pensamiento. O sea, mis colegas anteriores decían, ¿cómo trabajar con los estudiantes aquellas habilidades de orden superior, de nivel superior, que son tan complejas muchas veces incluso para los docentes? Para ponernos de acuerdo. Desde mi experiencia en la unidad técnica, muchas veces decíamos, bien, vamos a trabajar comprensión. Con el profesor de lenguaje y comunicación. ¿Qué es comprensión para usted? Definición. Para usted, definición. Y no coincidía muchas veces en los mismos docentes la definición de la habilidad que íbamos a trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar con los estudiantes si entre nosotros carecía esa coherencia conceptual? Entonces, lo primero, hay que ponerse de acuerdo que vamos a entender. Porque después, yo puedo ir paso a paso logrando con los estudiantes, a partir de esta estrategia, ir desarrollando con ellos la habilidad basada, por supuesto, en un contenido. Porque también nosotros muchas veces decíamos, lo importante es la habilidad. Si la habilidad no se desarrolla en vacío, se desarrolla con un contenido. Y ahí llegamos entonces, por lo tanto, a esto, y dijimos, la experiencia de aprendizaje mediado es aquello que realmente le da la oportunidad al estudiante para lograr avanzar en su propio aprendizaje. Y eso entonces es importante tener, como decían, el mapa, la ruta de que cada estudiante no va a avanzar de la misma manera. Pero obviamente todos van a tener esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? De estar sometidos a una experiencia de aprendizaje mediado. ¿Mediado por quién? Por supuesto por el docente. Es decir, está el estímulo, o sea, el contenido, junto con la habilidad, representada a mi lado izquierdo, y está obviamente la respuesta. Pero eso no es automático. Para eso hay que hacer un trabajo que para nosotros, como experiencia de la SAIE, en este momento, instalada en lenguaje y comunicación, educación matemática y religión, hemos ido potenciando. Es decir, no cruza todo todavía, no cruza todos los sectores de aprendizaje, o las asignaturas como llamamos hoy día. Y para eso es fundamental el rol del mediador. Y qué media, entre lo que los estudiantes tienen como conocimientos previos, y lo que deben lograr aprender, es el docente. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos la herramienta, nosotros tenemos todos los elementos para poder lograr llegar a ese aprendizaje. Entonces, el mediador recoge de esos estudiantes el aprendizaje que traen, y sabe dónde tienen que llegar, ¿cierto? Él sabe cómo llegar al arco de triunfo. Entonces, en ese cómo llegar al arco de triunfo, hay distintos caminos, no hay un único camino. Y ahí se cruza, por lo tanto, con distintos otros elementos que tienen que ver también con la inteligencia múltiple de poder instalar en la sala de clases diferentes formas de entregar el aprendizaje. Siempre insistiendo para dar la misma oportunidad a todos los estudiantes por igual. Entonces, esta estrategia se centra en estos cuatro elementos. Por una parte, el estilo interrogativo. Por otro lado, en provocar la metacognición constante. Por otro lado, en la resolución de problemas en el modelo. Y, sin lugar a dudas, para mí, que el que ha tenido más impacto últimamente en todas las áreas, son los factores afectivos motivacionales. De hecho, el CIMSE nos entrega esa información. Y dice, los colegios que en los últimos años han tenido buenos resultados, a partir de la encuesta que nos hacen a los docentes, que somos profesores de cursos CIMSE, han tenido estos elementos que sería importante quizás mirar, observar, replicar en sus colegios. Y esos son, justamente, factores afectivos motivacionales. Nosotros siempre instalábamos en el colegio la postura de que el profesor que el estudiante no quiere, está más reticente al aprendizaje. Cuando el profesor logra un vínculo afectivo motivacional con su estudiante, es más probable que avance. Yo creo que eso está investigado, está fundado, pero no muchas veces lo tenemos en consideración. Y cuesta mucho más en los docentes de enseñanza media. Que seguimos parándonos desde la postura especialista, y nos logra entender que ese especialista tiene que bajar a ese estudiante que necesariamente requiere aprender. Y para eso es muy importante intencionar estos factores afectivos motivacionales. Entonces, ¿cómo desarrollamos este estilo interrogativo? En primer lugar, esto siempre se genera en el protagonismo del docente y del estudiante. Es decir, cómo el docente va logrando instalar ciertas preguntas dentro del aprendizaje que provocan una y otra vez ese desequilibrio cognitivo. Es decir, no es que yo estoy entregando el aprendizaje y mi estudiante me responde, sino que hay preguntas claves para que el estudiante se vuelva a cuestionar y responda a lo que el docente quiere. Pero el docente jamás va a entregar en este estilo la respuesta certera. Sino que tiene que ir desarrollando con el estudiante ciertos mecanismos para que él, en conjunto con sus pares, nosotros atendemos fundamentalmente en casi todos los colegios, 40, 45 estudiantes por sala, cómo va generando con sus compañeros este aprendizaje. Entonces, para eso es muy importante que se desarrolle el desequilibrio en los estudiantes, incluso en los mejores. Muchas veces uno parte por ahí, con aquel que sabe o tiene conocimientos tan profundos de la materia, pero que no sabe cómo ha llegado ese aprendizaje. Entonces, generar esa interrogante nos permite a nosotros ir además ayudando al que no tiene esa interrogante o al que no ha logrado ese aprendizaje. Y cómo se van además potenciando unos con otros. Finalmente, hay una co-mediación también en ese proceso. Y eso obviamente está conectado a cómo desarrollar este proceso, teniendo claridad nosotros como docentes, que como lo decía anteriormente, hemos tenido la formación de comprender cómo funciona el cerebro al momento del aprendizaje. Y eso es muy importante porque, obviamente, cuando yo tengo claridad, el funcionamiento del cerebro me permite a mí también entender cómo yo logro que ese estudiante genere la sinapsis necesaria para dar una respuesta. Y eso no es fácil, eso nos implica a nosotros estudiar, nos implica investigar. Pero esa es un poco la apuesta que ha hecho la red a partir de cómo ir desarrollando con todos los estudiantes la misma oportunidad. Y obviamente que ahí, en esa interacción, en ese estilo interrogativo, van surgiendo hipótesis de los resultados que se aplican no solamente en el área científica, porque a veces uno se queda como con la impresión de que el método científico sirve solo para ciencias, y la verdad es que nosotros lo hemos ido aplicando incluso en lenguaje, en historia, que sí nos permite ir levantando hipótesis de ciertos resultados, ciertas respuestas que pueden después corroborarse. Y puse que es importante cuando se hace la metacognición y yo me doy cuenta que aprendí ese momento que parece que cayeran todas las piezas del puzzle y logré el resultado. Porque eso no se olvida, o sea, nosotros no hemos dado cuenta que eso queda tan cristalizado en los estudiantes que finalmente después, lo único que tienen que hacer es volver a someterse a nuevas experiencias de aprendizaje. Porque van a poner en juego todo aquello que construyeron en ese momento que están sometidos a una experiencia de aprendizaje. Es como a lo mejor les pasó a ustedes al principio. Bien, y eso obviamente a nosotros nos ha permitido que el estudiante tome conciencia. Creo que una de las cosas también que yo rescato de mis expositorios anteriores es que el estudiante tiene que ser consciente de su proceso. El aprendizaje no puede ser de un lado y no del otro. Por eso que a mí me gustaría utilizar mucho más la expresión, situación de enseñanza y aprendizaje, y no enseñanza-aprendizaje. Yo creo que son dos conceptos que a lo mejor el nexo o el conector da lo mismo, pero creo que le da un sentido usar un nexo copulativo que les permite que el docente entienda que esto va de la mano. O sea, yo enseño lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Mis estudiantes aprenden lo que yo quiero que enseñen. O sea, lo que yo quiero enseñar. Y cuando yo eso lo vinculo de tal manera, y el profesor además lo entiende y lo hace parte de sí, esto va generando el cambio que se necesita. Los factores afectivos motivacionales, que yo lo decía en un principio, como uno de los cuatro elementos, yo creo que es importantísimo que el profesor lo tenga como presente, y hay que nosotros, como en mi caso, como encargado de la unidad técnica, tenerlo siempre reforzando que el docente no puede ser un docente distante, no debe generar una poca empatía con sus estudiantes, porque genera la distancia. Y la distancia, finalmente, los estudiantes le toman un rechazo a ese sector, a esa asignatura. De hecho, yo siempre cuando conversamos con los docentes de los resultados, de una evaluación sumativa, yo siempre practico con ellos, que también es una cosa que hemos aprendido en la red, es hacer la técnica de la cebolla. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. ¿Sí? Se las cuento un poquito. Cuando uno da cuenta de los resultados, de lo que está pasando en mi clase, uno siempre busca la razón de esos resultados por fuera. Es que no estudiaron, es que la mamá no le compra los materiales, es que no tiene hábitos de estudio, es que la sala es inapropiada, es que tengo muchos estudiantes, y nosotros seguimos. Siga. Bueno, después pasa también es que está mal ubicado en la sala. Siga. Y así, ¿por qué le llamamos la técnica a la cebolla? Porque todo eso es la cáscara de la cebolla. Todas las cosas que yo no puedo incidir, no puedo, son variables que son difíciles de manipular. ¿Que las puedo incorporar? Sí. Pero es difícil de que yo las pueda manipular. Entonces, finalmente, cuando llegamos al centro de la cebolla, cuando estamos llorando, pero profundamente, es donde empiezan a salir justamente aquellos factores que son del docente. Es que en realidad yo quería evaluar esto, pero cuando estaba pasando no profundicé en esa habilidad. Es que yo había planeado, en mi planificación de clase, tenía todos estos contenidos y estas habilidades, en realidad alcancé a ver tres contenidos y una habilidad profundamente. Es que no hice tanto ejercicio, y empiezan a aparecer aquellos elementos que son propios de nosotros, y que vuelven a explicar este fenómeno 80-20. O sea, si el docente no hace ese ejercicio cada vez que recibe los resultados de su evaluación en esta sala de clase, nunca vamos a lograr que los resultados que vienen de CEPA, de CIMSE, de PSU, tengan la misma respuesta. Se tiene que hacer ese ejercicio. Entonces, y ahí entiende que los factores afectivos motivacionales son importantes. Y no yo soy el maestro, el que no me equivoco, el que tengo toda la estrategia, yo la aplico en la sala de clase, no me importa lo que me diga el UTP, no me importa lo que me diga el director, porque aquí en mi metro cuadrado soy Caceli. Y lamentablemente no es lo que da buenos resultados desde nuestra mirada. Entonces, de todas las estrategias de aprendizaje que uno pueda elegir, nosotros, después de haber mirado también los números, y habernos centrado en algún minuto solo mirar esto que estaba reducido a números, la diferencia entre un estudiante y el otro, entre un nivel y el otro, compararnos con nosotros mismos, o con el colegio de la misma red, o con otras instituciones de carácter similar, decidimos incorporarnos a esto. Entonces dijimos, de todo lo que puede haber, nosotros nos vamos a centrar en el aprendizaje mediado. Si bien hay otros métodos, otras metodologías que puedan servir y son tan o igual de provechosas para los estudiantes, aquí va a estar nuestro centro. ¿Y por qué aquí? Porque además es posible cruzarlo con otro elemento. ¿Qué otro elemento? La familia. Por ejemplo, nosotros compartimos también con nuestra familia los resultados de la prueba CEPA. Y de hecho, hemos hecho una apuesta y un costo económico de imprimir el resultado por estudiante, donde dice lo logrado y lo no logrado, y entregárselo a la familia. Porque no es porque la familia finalmente pueda no tener la oportunidad también, no solo de conocer un número, es decir, esto sacó mi hijo y en cuanto está, con referencia al curso, con referencia a otro, sino que realmente, ¿qué está pasando con el aprendizaje de mi hijo? Y mirar ese informe es muy significativo. El que entrega CEPA, que es individualizado, que para nosotros el gran aporte también que nos entrega esta prueba, es cómo el docente se hace cargo, pero también la familia. La familia no puede estar ajena a lo que está aprendiendo el estudiante, independiente, sabiendo nosotros la realidad que la mayoría de los padres hoy día dicen, le entrego a mi hijo y lo quiero ingeniero. Pero sabemos también que en ese 20%, que está fuera del 80% que decía en principio, hay un 20% que puede ser tan potente, que si decide trabajar, ese estudiante no solo se va a beneficiar en lograr sus metas, sino que también en que ese padre y apoderado, que hoy día cada vez tenemos padres apoderados que son mucho más intruidos, que tienen mayor oportunidad de aprendizaje, va a lograr avanzar con el estudiante. O sea, no tener eso como una información a veces muy egoísta, de que nosotros solo conocemos los resultados y no la familia, y le contamos nomás a la familia a nivel general. Sino que dar un paso más allá e involucrarlo, sabiendo que no es una variable que vamos a poder nosotros manipular directamente, pero sí considerando que cuando hay un aporte, ese aporte se ve reflejado. Bueno, entonces finalmente, para terminar, vuelvo al ejercicio del principio. Es otra estrategia que son los mapas conceptuales. Yo puse así como tres ejemplos y desarrollé una. Entonces volvemos al ejercicio del principio. Me gustaría que dos o tres personas me pudieran decir cuál es el resultado que llegaron, y si me pueden explicar por qué llegaron a ese resultado. Que no lo conociera previamente, porque si alguien lo conocía, está haciendo trampa. ¿Ninguno logró una respuesta? Bien, si no, si no voy a hacer el ejercicio, porque cuando me pidieron poder presentar una experiencia o práctica que nosotros llevamos a cabo, yo dije, lo importante es hacerlo con mis colegas. ¿Y qué es esto? Y esto es así, o sea, es decir, me enfrento yo a un ejercicio, le digo a mi estudiante, haga el ejercicio sin mediar, y luego lo medio. O sea, yo eso voy a hacer ahora, ir mediando con lo tanto. Entonces, lo primero que uno dice, ¿qué conozco de esto? Es decir, ¿qué aprendizaje previo tengo de esto? Por supuesto, pero lo importante no es que me dé la respuesta, sino que me diga por quién. Ya, el número dos. Ya, eso. Cuando estamos trabajando, yo lo voy a ir interrumpiendo para ir mostrando cómo es el aprendizaje medio. Cuando estamos trabajando con los estudiantes, vamos haciendo ciertos detenciones para que el resto, que también tiene el dos u otro, otra respuesta, vaya entendiendo qué camino trazó ella para llegar a una respuesta. Que puede ser la correcta o no. Pero yo no le voy a decir, ni la voy a interrumpir, diciendo, no, está mal. Eso por ningún motivo es el aprendizaje medio. Pero sí, por eso digo, la voy a ir interrumpiendo para que el otro, para explicar esta vez cómo se va haciendo el proceso con los estudiantes. Los demás vayan siguiendo como la lógica de ella. Y yo, docente, estoy en silencio. Hasta que me doy cuenta que puedo intervenir, por ejemplo, en que ella dice, había como unos cachitos. O sea, ahí tengo la oportunidad de especificar que es un concepto que no tiene el concepto claro, ella, y que a lo mejor hay otro que lo pueda tener claro y pueda especificar ese concepto. Oportunidad para aprender un nuevo vocabulario. Si ella no lo tiene y se expresa de esa manera, yo tengo la oportunidad, entonces, de decir, ¿hay alguno que tenga otro concepto para ese mismo cachito? Y surge, en este caso puede surgir otro concepto, más de uno, y nos vamos a hacer. Además de lo que ella está haciendo, le vamos incorporando esta nueva enseñanza, este nuevo aprendizaje. Ya no es el cachito, sino que incorporamos, y ya le voy a decir a la próxima, bueno, algunos que tienen un óvalo hacia afuera, un semióvalo, o sea, ¿ya? Por favor. Entonces, estaba diciendo, sí, que estaba hablando de las redondelitas, ¿cómo se llaman óvalos? Óvalos hacia afuera y hacia adentro. En el número 2, en la figura número 2 que aparece abajo, están los óvalos hacia adentro, y hay uno que está hacia afuera en la figura inicial. Podría ser el par de ese, ese podría ser una respuesta, porque es el par. Estoy buscando los pares. Ya, muy bien. Por eso elegí, pienso que podría ser la 2. También hay otra alternativa, pero yo habría puesto esa. Habría marcado esa en una evaluación. Sí. Entonces, ella hizo ese camino. ¿Hay alguien que quiera compartir otro camino? Por valorar el tiempo, voy a hacer yo el ejercicio, cómo nosotros lo desarrollamos. Y este es un ejercicio de un test psicológico que no se aplica. Con los estudiantes, por supuesto. Lo hice con ustedes, pues el nivel en que estamos. Pero esto con cualquier tipo de ejercicio, matemática, lenguaje, ciencia, historia, inglés. ¿Ya? Entonces, finalmente surge de los estudiantes un camino, un recorrido, como el de nuestra colega. Y uno toma ese recorrido y dice, bueno, veamos. Entonces ella hizo una analogía de izquierda a derecha, ¿cierto? Y dijo, acá hay tres semiovalos hacia afuera, aquí hay cuatro hacia adentro, y aquí hay uno hacia adentro, por lo tanto, el resultado aquí debiera ser el 2, porque se necesita el par. Entonces ahí uno recoge otra respuesta de los compañeros y dice, ya, ahí hay una relación, una relación como de izquierda a derecha. Pero busquemos la misma relación de arriba hacia abajo. Es decir, otra mirada del mismo ejercicio. Tres hacia afuera, dos hacia afuera, cinco hacia afuera. ¿Qué relación hay ahí? Y surge, debiera surgir de los estudiantes, ¿qué relación hay? ¿Ah? Adición. Muy bien. Entonces, hay una relación aditiva de arriba hacia abajo. Entonces tengo tres hacia afuera, dos hacia afuera, cinco. Si yo hago esa misma relación acá, tengo una hacia adentro, tres hacia afuera, y tendría que buscar, como lo hizo la colega, el par. Pero ya tenemos nosotros, además, una relación de arriba hacia abajo que es aditiva. ¿Cierto? Por ende, aquí, si yo sumo, me debería quedar acá a lo mejor un cuatro, si yo sumo todos los elementos, así sean hacia afuera o hacia adentro, pero hay otra relación. ¿Qué relación podrá haber acá? Y para hacer eso, me voy al del medio, ¿ya? Y digo, arriba tengo cuatro, hacia adentro. Luego tengo uno hacia afuera. ¿Qué pasa acá? ¿Y qué pasó entre este y este? Muy bien. Yo escuché del grupo curso que hay una sustracción ahora. Entonces, sustracción que me convierte en tres hacia adentro. Es decir, cuando están hacia adentro, es distinto a cuando están hacia afuera. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por ende, ¿qué pasa en la respuesta? Yo lo puedo ver de arriba hacia abajo o como de izquierda a derecha. Es decir, tengo cinco hacia afuera, tres hacia adentro, por ende, la respuesta correcta es? Dos. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Y la respuesta correcta, entonces, ¿cómo compruebo? Tengo uno hacia adentro, tres hacia afuera. Es decir, menos uno más tres, me queda menos dos hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera. Es decir, la misma respuesta. Así mediamos el aprendizaje. Sin haberlo dicho yo. Primero lo de ese estudiante, surge de ello, y digamos la respuesta que es un camino. Eso es, muchas gracias. Bueno, ya son más de las dos, así que buenas tardes. Mi nombre es Daniela Ortiz. Yo soy psicóloga del Colegio Alborada. Parte del equipo de gestión del colegio. Y vengo, en realidad, en representación de la directora, quien está con un posoperatorio de una operación, más o menos complicada, así que no pudo venir. Quisiera poder, en el fondo, contarles un poquito antes de iniciar. ¿Cuál ha sido el contexto del colegio? Nosotros somos un colegio representante de una región, como una de Linares. Somos un colegio de aproximadamente 450 alumnos. Un colegio que se inició ya hace 18 años. Así que es un colegio que tiene bastantes años. Pero, sin embargo, llevamos 5 años solamente aplicando estas pruebas, las pruebas CEPA. Y la manera, en el fondo, en que se fue efectuando esto fue a partir de la información que le llega a la directora, ¿no es cierto?, acerca del conocimiento de estas pruebas, de la efectividad que pudieran tener a nivel de evaluación de aprendizaje. Y, como vemos, somos un colegio, en realidad, que partió, de alguna manera, como una iniciativa de las familias de Linares. Familias, en el fondo, que no tenían dónde poner a sus hijos, de alguna manera, en un colegio que fuera de excelencia, porque somos el único colegio particular de Linares. Entonces, el colegio partió como con la iniciativa de familias que querían reunirse, que querían hacer un entorno como escolar más cercano, más familiar. Y a partir de eso es que se inicia el colegio. Entonces, de alguna manera, partió como con las ganas, pero sin saber mucho acerca de cómo enfrentar, también, el proceso de aprendizaje de los alumnos y de cómo se organiza bien el colegio. Y eso ha ido, en el tiempo, mejorándose. Y ahora, de alguna manera, también como para generar mejores prácticas que permitan aprendizajes también adecuados en nuestro establecimiento y con nuestros alumnos, es que se ha optado por esta iniciativa de aplicar las pruebas CEPA. Bueno, el colegio tiene, además, un nivel de Play Group, va desde Play Group a cuarto medio. Es un colegio que tiene solo un nivel por curso, aproximadamente de 36 alumnos o menos que eso, en algunos niveles. Y ese es más o menos el contexto del colegio. Es un colegio bastante pequeño, que tiene, en el fondo, un entorno muy familiar, muy conocido. Los alumnos se mantienen desde que inician hasta que salen del colegio en general, en nuestro establecimiento. Esa es la realidad de nuestro colegio. Voy a dejar a... Bueno, les quería comentar un poco también, quizás, de esta fotografía que ponemos un poco al inicio de la presentación, que tiene que ver con que el trabajo de las pruebas CEPA, en general, en el colegio, ha implicado una posibilidad de mejora continua, una mejora continua que tiene que ver con el trabajo conjunto que se realiza, desde el equipo directivo, con los profesores, las mismas familias del colegio, y también con nuestros alumnos. Es un trabajo que se va haciendo de manera colaborativa y en equipo. Bueno, básicamente, contarles además que, tal como decía Daniela, nosotros tendríamos que explicarnos por qué razón el colegio, cierto, utiliza pruebas CEPA. Tal como lo señaló Daniela en algún momento, este es un colegio, de una u otra manera, de 18 años es un colegio bastante nuevo. Y al ser el único colegio particular pagado, también tenemos un compromiso de poder demostrar cuál es ese diferenciador con los demás colegios, que en su gran mayoría son subvencionados, son muchos de ellos también ligados a alguna entidad religiosa, por lo tanto, de una u otra manera, uno tiene que tener ese rol diferenciador. De una u otra manera, lo que el colegio quiere contarles a ustedes es que nosotros llegamos en primera instancia a CEPA, porque buscamos constantemente una excelencia académica. Básicamente para poder brindarles las mejores condiciones y con las mejores herramientas a los alumnos, cierto, y poder informárselas también a la familia. CEPA ha sido una oportunidad para acceder, dice, a información objetiva sobre el aprendizaje de nuestros alumnos, porque lo contaba hace un rato atrás, la directora actual de nuestro establecimiento, ella asumió su cargo hace aproximadamente unos siete años, y ella decía que lástima y que pena en muchas oportunidades contar con evaluaciones solamente como el CIMSE, en el cual haya que esperar prácticamente cuatro años, no como ahora, que la están haciendo, cierto, prácticamente cada dos años en sus mediciones, y esperar cuatro años para darse cuenta que quizás la promoción de un curso no es lo que se esperaba, o que nos está rindiendo los frutos de todo el esfuerzo que se hizo en ese grupo determinado. Por lo tanto, dentro de esa búsqueda, yo en la actualidad trabajo como directora académico, pero sí cumplía la labor de profesor de aula, ella también buscó otras instancias de aprendizaje, buscó, llegamos a unas pruebas también de una congregación religiosa que las ofrecía, y básicamente para tenerlo como referente para el curso anterior a que se daba CIMSE. ¿Cuáles fueron los resultados que veía la dirección y veía yo incluso como profesor, porque también dentro del área de historia compraban ese instrumento, que la verdad nos iba bastante bien quizás con ese tipo de instrumentos para medir los aprendizajes de ese año en curso, pero la verdad que no tenía ninguna relación con lo que se obtenía después en CIMSE. Por lo tanto, la aplicamos un tiempo prudente, que fueron tres años, y se llegó a la conclusión que no había ninguna concordancia. Nos iba muy bien en una, pero no tenía sintonía con los resultados a nivel nacional. Por lo tanto, dentro de ese contexto, cuando ella se entera, haciendo un estudio de posgrado en Concepción, es donde se entera a través de una de las profesoras que estaba dándose a conocer este proyecto nuevo de las pruebas, CEPA, y lo que nos llamó la atención mucho a nosotros era lo que dice la sigla, que es el seguimiento, ¿cierto?, de una u otra manera, al progreso del aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, a partir de eso es donde nosotros hacemos los contactos para que pudiese, ¿cierto?, llevarse esta evaluación a regiones. No éramos muy atractivos, si ustedes lo ven, son 450 alumnos ahora, en ese momento con suerte quizás éramos 300, pero sí era una herramienta que nos iba a permitir mantener informados no solamente a los profesores que impartían las asignaturas principales, sino que, por sobre todas las cosas, a la familia y a los alumnos. Por lo tanto, ahí está la tercera razón por la cual nosotros utilizamos CEPA, que es permitir, de una u otra manera, el monitoreo anual del aprendizaje dentro de estas asignaturas fundamentales. Así como también por la necesidad de entregar siempre información de calidad a la familia y lograr a través de ellos, ¿cierto?, un trabajo mancomunado. Aquí nosotros no podemos, de una u otra manera, pensar que vamos a trabajar única y exclusivamente con la familia o haciendo un buen trabajo con los profesores para nosotros. Las familias son fundamentales porque hay que mantenerlas y hay que darles también el protagonismo que ellos tienen en ese proceso de aprendizaje, en la educación de sus hijos. CEPA se ha transformado, por lo tanto, además, para nosotros, en un referente externo que permite complementar su mirada evaluativa con los instrumentos y tipos de mediciones realizadas en forma interna también en el establecimiento. Y, por último, también está el respaldo de MIDE, porque nosotros, yo hace, la verdad, cuatro años que estoy viniendo acá a las mismas capacitaciones, también he estado ocupando el lugar de ustedes. Y así como el profesor, ¿cierto?, la encargaba acá, el representante del Colegio de la Salle, hablaba de la cebolla, yo también estuve en ese momento aquí como profesor, y también aprendí cuando ellos nos contaron sobre las capitas de la cebolla y trasqueron simbólicamente, ¿cierto?, las diferentes capas. Y eso también a nosotros nos permitió, en nuestro colegio, darnos cuenta que más allá de mirar el número de los resultados, ¿cierto?, de las evaluaciones como un informe de Estado, había que empezar a hacer un análisis, ¿cierto?, desde lo más de afuera hasta llegar realmente a cuál era la causa. Así aprendimos algo del Colegio de la Salle, en otro momento de un grupo de profesores que trabajan en los colegios de Educaucé, de todos hemos ido aprendiendo, por lo tanto lo que nosotros les vamos a contar es lo que, como colegio, representar el desierto de una comuna determinada, hemos ido haciendo. Hay muchas cosas todavía por mejorar, pero sí, para que ustedes se den cuenta lo importante que es, por lo menos conocer experiencias, porque nosotros no las hemos imitado en un 100%, porque sentimos que uno no puede tomar el modelo de un colegio y llevarlo a otro y tratar de replicarlo. Cada colegio tiene su propia cultura, tiene sus propios alumnos, tiene su propio lenguaje y una cultura que uno tiene que cuidar. Por lo tanto, lo que hemos ido haciendo es ir rescatando las buenas prácticas de algunos colegios, pero adaptándolas a la realidad de nosotros. Bueno, en relación a la aplicación de las pruebas que se realizan en el colegio, bueno, hay ciertos estándares que se tienen que ir cumpliendo para que la evaluación realmente sea válida y sea de acuerdo en el fondo a los aprendizajes de los alumnos. Bueno, se estipulan fechas en donde nosotros trabajamos desde primero básico a tercero medio para hacer las evaluaciones de toda una asignatura, en este caso lenguaje un día. Se organiza el colegio de tal manera que todos estén en esa instancia. Lo mismo se hace al otro día con las pruebas de matemática, por ejemplo, y en este caso la asistencia que se tiene a las pruebas es muy buena, es altísima. Y eso porque en realidad a partir de los años los mismos alumnos y familias han tenido la posibilidad de visualizar la importancia que tiene el resultado que se les va a dar finalmente a través de la entrevista o a través de las reuniones de apoderados. Por lo tanto, saben que asistir a esta evaluación es fundamental para ver cómo van sus hijos. Por otro lado, la selección de las pruebas que se realizan y la aplicación de las pruebas se realiza con los profesores de asignaturas que no tienen relación con estas pruebas, dado que obviamente podría ser invalidar de alguna manera si un profesor retroalimenta mucho más una pregunta o hace algún comentario que es propio de su asignatura que no debería estar en ese sentido en la aplicación de la prueba. Se capacita a los profesores de acuerdo a los estándares que nos señala MIUC y obviamente todos los demás colaboran en la logística de esta aplicación de la prueba. Ahora, en general, cuando se partió con el inicio de la aplicación de esta prueba y se vieron los resultados, como decía Jorge, la resistencia un poco también a saber y a conocer cómo están estos resultados de parte de los profesores no era menor. Por lo tanto, había como una cierta distancia porque también es parte un poco del proceso que los profesores y que en general uno se sienta como evaluado, a pesar de que es un aprendizaje de los alumnos, uno se siente evaluado. Y tender en el fondo a atribuir esto a las responsabilidades a lo externo, a decir en realidad esto es porque el niño no estudió, porque en realidad la familia no se compromete, era como una respuesta habitual. Y el proceso en el fondo de ir generando este compromiso con la evaluación y de no sentirse amenazados por los resultados fue un proceso que en realidad ha llevado todo este tiempo hasta ahora, en donde los profesores ahora sí pueden visualizar esto como una estrategia en donde ellos van a poder mejorar sus prácticas pedagógicas en aula. Y ahora sí se puede en el fondo señalar que ellos lo ven como una ayuda y como un apoyo y no solamente como una evaluación personal y solamente de la práctica, sino como un trabajo conjunto y colaborativo. Bueno, básicamente pasamos ahora a la etapa de cómo nosotros recepcionamos los resultados y muchos puntos que ustedes también lo hacen dentro de sus colegios. Nosotros aplicamos la prueba en el formato de las fines del mes de octubre, los primeros días de noviembre, por lo tanto ya en enero, nosotros tenemos el día 2 de enero, por lo menos así ha pasado durante estos 5 años, tenemos siempre los resultados. Diagnosticamos los resultados a partir de los ejes mejor logrados, tal como lo hacen las demás instituciones que acá han expuesto, a partir de los mismos reportes directivos que se nos entregan. Y hacemos el trasvasaje de los resultados y se los entregamos en primera instancia a los profesores del primer ciclo, los profesores que trabajan en las asignaturas de lenguaje y matemática y por supuesto los profesores que imparten estas dos asignaturas desde quinto básico hasta tercero medio. Y una vez que ellos ya están informados de los resultados, nosotros antes de retirarnos ya de nuestras vacaciones en el mes de enero, que es aproximadamente antes del 10, ahí nosotros entregamos los resultados al cuerpo de profesores enteros. Siempre van a tener los profesores que imparten las asignaturas, ellos en primera instancia, los resultados y posteriormente a todo el resto del profesorado. Ahí en general nosotros siempre vamos a hacer una entrega en la cual vamos a destacar cuáles son los ejes temáticos mejor logrados, cuáles son aquellos que están marcando un mejor porcentaje de logro, cuáles son aquellos que están más altos, más bajos, y por sobre todas las cosas, ciertos rangos. Por ejemplo, les vamos mencionando en determinados cursos cuántos alumnos quedaron sobre un 75% de logro, quiénes marcaron o bajo el 60%. De cierta manera para tener una mirada lo más objetiva posible de los resultados y poder aterrizarlo a la realidad de cada uno de los cursos. Y vamos solicitando por lo tanto además estrategias de trabajo en las cuales ojalá el foco de aquellas cosas que sean sumamente importantes poder afianzar rápidamente a la vuelta del año escolar, se realice durante el primer mes de clase y de todas maneras ir haciendo un seguimiento dentro del semestre y por supuesto a partir de lo que es el año. Lo cual va a ir directamente, ¿cierto?, acompañado de una planificación anual en la cual ya aquí van a empezar a trabajar con nosotros no solamente los profesores de lenguaje y matemáticas, sino que un grupo de profesores mucho más amplio, es decir, de todas las demás asignaturas. Bueno, aquí hay dos puntos fundamentales que quisiera como mencionarles respecto al trabajo también que nos permite realizar los resultados de las pruebas. Por un lado, con los profesores, el trabajo de planificación que se realiza a partir de los resultados de los ejes, por ejemplo, más descendidos, nos permite que los profesores planifiquen actividades de trabajo y generen estrategias que van dentro de su planificación, que por un lado va a ser mensual, semestral y anual. Y que esa planificación va a estar en el fondo entregada al director académico, en este caso Jorge, quien va a ir como revisando a partir de las reuniones con los jefes de departamento, cuáles son estas áreas, cómo se va a trabajar en los diferentes niveles. Y por otro lado también, cómo se va a ir evaluando este proceso. Nos interesa que se haga un seguimiento durante todo el año para ir viendo cómo se van desarrollando estos avances o quizás de alguna manera si se mantiene, ver y conocer las razones de por qué o cómo se ha estado trabajando esto. Por otro lado, hay otro punto. Dentro del equipo de gestión se consideró que era muy relevante. Cómo sabíamos nosotros si lo que efectivamente el profesor había planificado se estaba desarrollando o no. Y uno de los aspectos que trabajamos bastante en el colegio Alborada es la práctica constante de ir acompañando a los profesores en sala, hacer una observación y por lo tanto también generar la retroalimentación posterior a esa evaluación, en donde nosotros visualizamos en duplas de trabajo cuáles han sido, si los profesores están cumpliendo con esa planificación, con esas intervenciones que ellos mencionaron y cómo las han ido trabajando. Por ejemplo, quizás la estrategia que nos planteaba Mauricio de la SAIE acerca de cómo mediar los aprendizajes de los alumnos es relevante en este momento porque la observación de aula a nosotros nos permite saber cómo se está dando en la práctica esto que uno de alguna manera organizó y generó en papel. Es saber si eso se está dando, si el alumno finalmente está comprendiendo, ver si en general el curso va como en el nivel. Es una estrategia en realidad que a nosotros nos permite y que al docente también le permite saber cómo va trabajando estas áreas más descendidas. Y yo creo que esa es una práctica que a nosotros nos ha permitido ir mejorando que el profesor vaya dándose cuenta de cuáles son las dificultades que presenta a nivel de cómo trabaja en aula, cómo es su práctica docente y cómo desarrolla las estrategias que desde un inicio se van como mostrando y tratando en el fondo de que sean lo que nos permite avanzar con los alumnos que de alguna manera se encuentran más descendidos. ¿Cómo mejoramos también las evaluaciones? Otro aspecto que también quizá desde lo que mencionaba Jorge Mancia al inicio, tiene que ver con enfocarse en los alumnos que están descendidos y que quizá si fuera el único aspecto que uno trabajara en el colegio sería como medio débil, no debería ser así. Pero dado que hacemos otras prácticas y tenemos también otros aspectos que también son relevantes, el trabajar con alumnos que tienen efectivamente los porcentajes más descendidos en algunos ejes nos permite hacer talleres de reforzamiento en el colegio, que permite también este trabajo mucho más personalizado con el alumno, trabajando especialmente aquellas áreas que les son más difíciles. Ahora, estos talleres que nosotros realizamos no cuentan con más de 8 alumnos por taller, entonces es un trabajo que se va realizando en la medida que el alumno va viendo avances, se va evaluando este aprendizaje también, los profesores van viendo cómo va aquello y ven la necesidad de si el alumno debe continuar o no debe continuar. Esto se realiza especialmente en el área de matemática, dado que el departamento de matemática consideró que no hay otra instancia fuera de la hora de asignatura en que se pueda trabajar esto con los alumnos. En el caso, por ejemplo, del área de lenguaje, que es un área que en el colegio se trabaja más porque tenemos también programas asociados al área, como lo es el programa de comprensión de lectura, ya tenemos también un programa de motivación a la lectura, que es para los más pequeños, tenemos también el programa de resolución de problemas y el programa ABDI, que es un programa que trabaja desarrollo y habilidades de pensamiento e inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre? En el área de lenguaje, estos programas son complementarios y nos permiten también, a partir de los resultados de las evaluaciones CEPA, monitorear un poco el trabajo y el desarrollo de las habilidades de comprensión que van teniendo los niños en los diferentes ámbitos. ¿Qué ocurre? Se trabaja muy parecido al tema de mediación. ¿Por qué? Porque en estos programas lo que realizamos específicamente es que, de alguna manera, se inicia la clase partiendo por motivación, ya sea a nivel de conocimientos previos, predicciones, se evalúan las hipótesis que hacen los niños, entonces partimos con una base de saber cómo van los niños en este aspecto, qué saben de lo que vamos a ver. Y por otro lado, trabajamos también, a partir, yo diría que, de la fuente de aprendizaje que constituye muchas veces que los niños se equivoquen o que haya un error. Para nosotros el error, o si lo pudiéramos decir de esa manera, nos constituye para que el niño en el fondo se dé cuenta de cómo ha ido mediando su aprendizaje, qué es lo que ha ido haciendo para poder llegar a la respuesta correcta y que, a partir de las mismas respuestas de los compañeros, por ejemplo, vayan ellos visualizando dónde estuvo el error, dónde me equivoqué, qué me faltó para saber qué era lo que tenía, a dónde tenía que llegar. Y, efectivamente, el profesor se convierte ahí en una figura clave como mediador del aprendizaje. Y los programas en general que nosotros establecemos en estas áreas nos permiten abordar estas habilidades que, de alguna manera, las pruebas CEPA también nos ayudan a decir, bueno, estas son las más descendidas, estas son las más altas. Y, a partir de eso, trabajamos y reforzamos estos programas. Bueno, por otro lado, estos programas son muchas veces monitoreados y trabajados desde los profesores de asignatura. Por ejemplo, en la comprensión de lectura, los profesores de lenguaje son los que están a cargo. En el caso del programa de resolución de problemas, es el profesor de matemática, en especial, el que desarrolla estos programas en los diferentes cursos. Y, en el caso del programa ADIC, es una habilidad de inteligencia que mide, en el fondo, capacidad de abstracción, razonamiento lógico, atención, memoria. Lo puede hacer cualquier profesor y la idea, finalmente, es que se convierta en un profesor mediador. Se capacita al profesor para que adquiera como esta metodología de impartir la práctica y de generar las estrategias de intervención. Y así también nos apoyan, y en este caso hemos partido en las sesiones y en los consejos que se realizan de departamento, el poder darnos cuenta que muchas de las habilidades que mide la prueba de lenguaje CEPA, también se pueden trabajar a partir de las otras asignaturas, ya sea ciencia, historia, incluso inglés. En donde ellos nos han, de alguna manera, colaborado a desarrollar más y complementar estas habilidades a partir, por ejemplo, en el caso de historia, hacen, por ejemplo, guías de trabajo de clases de textos de historia, pero que van desarrollando preguntas de comprensión de lectura que apuntan justamente a estos indicadores. En el caso también de las evaluaciones. Todas las evaluaciones nos permiten también saber cómo están los niños en diferentes habilidades de comprensión lectora. Por lo tanto, también las evaluaciones son desarrolladas por los profesores que tengan preguntas de este tipo y son monitoreadas también por el departamento y la dirección académica de manera tal que todos apunten en aquello. También surgió como una forma de trabajar esto, que los profesores se sumaron al tema de desarrollar ciertos compromisos en sala durante la práctica pedagógica, que ellos lo adoptaron como los siete compromisos para mejorar la comprensión de lectura. Y esos siete compromisos que desarrollaron los profesores tienen que ver justamente con mejorar la comprensión de lectura y van a ser prácticas que ellos adoptaron como en aula, que es algo como constante, como por ejemplo, solicitar a un alumno que luego de leer un texto, cuando el alumno pudiera señalar con sus propias palabras cuál era la idea global de lo que se estaba mencionando ahí. Cosas tan simples que los mismos profesores detectaron que se pueden aplicar a todas las asignaturas para que finalmente también tenga una incidencia del trabajo que se desarrolla a nivel como global en el colegio. Bien, y como les señalé, para nosotros una de las instancias más importantes y mediante la cual hemos logrado el compromiso de las familias con este instrumento y que se le dé la seriedad que tiene, es la forma en la cual nosotros las entregamos. Nosotros como colegio particular no tenemos nuestro fuerte de comunicación con la familia a través de reuniones de apoderados. Nosotros tenemos solamente dos reuniones en el año. La inicial de marzo, donde damos cuenta de las actividades principales que el establecimiento va a realizar, así como el curso, y una reunión en el mes de noviembre para poder cerrar el año. El fuerte de nosotros se enfoca hacia las entrevistas. Por lo tanto, los papás saben que los resultados de esto se les va a entregar en líneas generales en el mes de marzo, donde se les entrega los resultados solamente del curso, ya en líneas generales, como estuvieron en lenguaje, en matemáticas, como anduvieron los ejes, pero el resultado individual de cada uno de ellos, así como el reporte que hasta el año pasado lo imprimíamos y se lo entregábamos, ahora ya se los mandamos directamente al mail para hacerle cariño a los árboles. Lo estamos haciendo así, porque además son dos reportes. Uno, el reporte de Estado, en el cual aparecen todas las indicadores, todas las preguntas logradas, así como también el de progreso. Nosotros al tener cinco años ya tenemos otro informe que de una u otra manera juntan más de 15 hojas para cada una de las familias. Y también tenemos familias que también son especiales. Nosotros es muy raro que tengamos familias con un hijo. Nosotros tenemos familias que son muy numerosas. Por lo tanto, es genial cuando ellos van a su entrevista, también van y consultan al dedillo todos los detalles de ese informe, porque además, no necesariamente porque sean papás profesionales, ellos no necesariamente tienen por qué saber lo que es el eje de datos y azar, lo que es el sentido global de los textos, ¿cierto? O información explícita. Implícita, nosotros tenemos que explicarle eso. Por lo tanto, en general dedicamos una entrevista, la del mes de marzo con la familia, a explicar uno por uno bien ese informe. Y además, como vamos entregando la explicación de ese informe, además de cómo el alumno va progresando, eso mismo también genera el compromiso de que cuando el alumno ha obtenido un logro descendido en alguna de las áreas, y nosotros lo citamos a taller, es muy raro que el alumno falte, porque los papás toman conciencia de la importancia que tiene, cómo ha sido la trayectoria de su hijo. Yo, por ejemplo, soy profesor jefe de un sexto básico. Por lo tanto, mi curso comenzó con la cepa cuando ellos estaban en primero básico. Y los papás tienen claridad de cuál es el historial y cuál ha sido el avance de sus hijos en lenguaje y matemática durante cinco mediciones consecutivas. Por lo tanto, eso a ellos también les permite, de una u otra manera, saber que si su hijo ha estado durante cinco años continuado, muy débil en la parte de sentido global de los textos dentro de esa área, ellos tienen que apoyarlo dentro de lo que van a ser la lectura de los libros mensuales, dentro de lo que es la lectura de los textos, porque saben que hay una habilidad que el colegio la está trabajando, pero que individualmente su hijo la tiene mucho más disminuida quizás que el promedio del curso. Por lo tanto, esa entrevista para nosotros es sumamente importante. Nosotros afortunadamente lo que tenemos es que las entrevistas no son solamente de manera oral, sino que nosotros tenemos actas de entrevista donde queda una copia de esa oportunidad de conversación con las familias en la carpeta individual del alumno, el apoderado se lleva una copia y el profesor jefe guarda otra. Nosotros, además de entregar los resultados, queda escrita dentro de esa pauta, toda la información que se entregó y también los compromisos, las cosas que nosotros le solicitamos a la familia. Porque lo importante es que una familia cuando va a una entrevista sienta que no solamente se le traspasan responsabilidades a ellos, sino que también el colegio le cuenta qué es lo que va a hacer por aquellos aprendizajes que están más bajitos y también qué es lo que nosotros requerimos de ellos. Cuando la familia se va con una tarea clara a la casa es cuando nosotros logramos tener un mejor compromiso con ellos. Y como les digo, yo pecaría, no sé, mentiría si les dijera que tenemos una ausencia a las pruebas del 2 o del 3%, porque en general los casos extremos que se han provocado de ausencia de este tipo de evaluaciones, es básicamente por alumnos que están en condiciones de licencia médica, han estado con alguna complicación, pero en general el colegio se cuadra completamente en estos dos días de aplicación de la prueba y eso básicamente se ha logrado a partir del prestigio que tiene también MIDUC en la entrega de los resultados, porque son entregados yo creo que con una claridad que aportan a lo que va a ser el proceso formativo de la entrega de los resultados y por sobre todas las cosas, porque nosotros como colegio hemos aprendido y los profesores también, que esto para nosotros ha sido una oportunidad de aprendizaje, hemos aprendido todos, así como yo soy profesor de historia, el profesor de ciencia, el de inglés, todos hemos aprendido que cuando nosotros queremos mejorar la comprensión de lectura, queremos mejorar el vocabulario de nuestros alumnos, no podemos responsabilizar o endosar la responsabilidad a una asignatura fundamental. Es parte importante de que cada uno de nosotros asumió que desde la manera de saludar a nuestros alumnos, de cómo nos expresamos frente a ellos, cada uno de nosotros está haciendo su aporte a incrementar ciertas áreas de su desarrollo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para nosotros sobre todo los reportes, los informes de progreso, el reporte de Estado, así como el hecho que sepa también a través de su página web, sea súper transparente en contar cuáles son los colegios que participan, un papá sepa, por ejemplo, de la dependencia de nosotros, con qué otras entidades particulares pagadas se están midiendo a su hijo, ha sido sumamente importante, porque ellos saben que desde ese punto de vista hay información que es súper transparente, si ellos la necesitan, nosotros mostramos la página, vamos contando también cómo se van elaborando estas pruebas, cómo se obtienen los resultados. Le hemos tenido que explicar incluso a llegar a detalles súper minuciosos de por qué razón dos alumnos que tienen el mismo porcentaje de logro tienen, por ejemplo, puntajes diferenciados. Como les decía hace un rato, hay papás que tienen tres, cinco, seis hijos, entonces dicen, pero ¿por qué el mío tiene puntajes distintos? Hay que explicarles hasta eso, es decir, hasta la teoría de respuesta al ítem para que puedan entenderlo. Pero ha sido sumamente enriquecedor para nosotros, de verdad, estos cinco años de trabajo que esperamos que sigan por mucho tiempo más, porque el hecho de que sea una herramienta que anualmente entregue resultados ha sido lo mejor y que a nosotros de una u otra manera ha repercutido que las evaluaciones externas, los resultados positivos que hemos tenido de ello y que nos ha permitido posicionarnos como un buen referente dentro de la región sean una consecuencia de esta buena práctica, que de una u otra manera se ha ordenado desde el momento que nosotros hemos tenido CEPA incorporado como dentro de nuestra práctica pedagógica. Así que eso, esto. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a tratar, somos lamentablemente una mesa cuadrada, solo de varones, pero trataremos de poder realizar las preguntas y esperamos que los panelistas que hoy día estuvieron, Alejandro, Mauricio, Daniela y también Jorge, poder responder a las preguntas que hoy día tenemos de ustedes. Pero antes de las preguntas, yo quisiera a lo mejor que muy brevemente pudiésemos conversar de algunos elementos que hay aquí representantes de colegios que están partiendo con CEPA. Varios de ustedes llevan más de tres, cuatro, cinco años. Ocho. Lo cual es muy bueno. Pero hay algunos elementos que me gustaría que ustedes andaran brevemente. Jorge al inicio lo dijo y ahí detrás las pruebas CEPA en un sistema de evaluación de aprendizaje al servicio de la mejora. Esto no tiene fines de poder sancionar a los profesores, sino más bien detonar este proceso de mejora continua en los establecimientos. Esta oportunidad de aprendizaje que varios de ustedes señalaron. ¿Cómo ustedes pudieron conjugar al inicio este tema con los profesores de entender esto como un apoyo y no como una amenaza finalmente de los resultados? Más allá de la prueba del proceso, me gustaría que brevemente, ¿qué hicieron ustedes o su equipo más bien para que los profesores vieran esto una oportunidad de mejora y pudiesen utilizarla en el proceso que algunos han descrito con mayor o menor detalle? ¿Quién parte? Bueno, yo... ¿Aló? ¿Se escucha? Bien, la verdad es que en mi presentación también hablé un poco de la importancia del conector. Y yo creo que también don Jorge lo dijo al principio, esto es decir, evaluación del aprendizaje, nosotros cambiamos el concepto de evaluación para el aprendizaje. Y eso de y para tiene un sentido. Yo soy profesor de lenguaje y comunicación, por lo tanto, para mí es muy importante un conector ver su otro. Entonces, que el profesor entienda que finalmente yo evalúo para medir lo que mis estudiantes aprendieron. Entonces, cada instancia de evaluación es pasarme la cuenta. Decirme, ¿cuántos de estos resultados te representan? Te representan de qué proceso desarrollaste con tu estudiante. ¿Qué proceso lograste instalar en tu estudiante? Y finalmente, ¿qué te están reflejando esos números? Entonces, yo creo que por ahí pasa el hecho de entender, finalmente, primero de sacarle esto de demonio del CIMSE y de las evaluaciones externas, sino que entender como una contribución, una oportunidad, justamente para una buena toma de decisiones. Porque yo no necesito saber cómo va, yo siempre le explico a los profesores y me explico a mí mismo, yo también siempre me he vinculado a la sala de clases. En este momento soy profesor jefe de un octavo, profesor de lenguaje y comunicación de un octavo, y me encanta estar ahí porque uno va testeando in situ lo que está pasando, lo que tanto uno lee o predica a los demás. Entonces, ¿cómo yo necesito tener una ruta? Y si bien planifiqué, tengo claridad a dónde quiero llegar, tengo que ir teniendo información, evidencia de cómo va esa ruta. Si me desvíe, si estoy en lo correcto y el próximo paso que viene, entonces tengo que seguir con esta misma línea de trabajo, o necesario que refuerce algún elemento. Y todas esas alertas son la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y sumativa. Y por ende la evaluación también externa. Bueno, en el caso del Colegio Alborada, yo les puedo contar que cuando nosotros iniciamos cinco años atrás, yo no estaba en dirección académica, yo era profesor de aula. Por lo tanto, tengo las dos visiones. Yo tengo claridad con la reticencia y el temor que les generaban los profesores, porque ellos sentían que era básicamente una medición al trabajo de ellos, y había mucho temor hacia las consecuencias que esto podía tener. Por lo tanto, al año siguiente, cuando ya yo comienzo a trabajar en dirección académica, la solución que consideramos más apropiada era traerlo a cada una de estas charlas, y darse cuenta que muchos de los temores que ellos tenían no eran particularmente del colegio nuestro. Sino que también era la forma de pensar que tenían muchos de los profesores, que aquí también ponían sus dudas dentro del tapete. Yo lo que les hacía ver a los profesores de una u otra manera, era que teníamos que aprender a valorar el significado de la sigla misma de la prueba. La prueba no iba a entregar, no iba a tener ningún valor si el colegio solamente la aplicaba un año, porque como mide el progreso al aprendizaje de los alumnos, era fundamental lo que el objetivo que mide planteaba dentro de los mismos informativos que tenía en su página, que era medir el progreso pero a partir de un segundo año. Por lo tanto, yo les señalaba a ellos que no había que crucificarse, ni mucho menos ni tener tanto miedo por la primera medición. Yo les decía, eso nos va a poner a nosotros en el espejo y en la realidad de qué es lo que tenemos para nuestra primera medición. Pongámonos como meta que a partir del segundo año, cada uno de los indicadores que ahí aparecen tengan una mejora, por pequeña que éstas sean. Pero si eso significa que yo voy a cambiar mis prácticas pedagógicas, en pro de mejorar un resultado que yo considere bajo, va a significar que la prueba fue una ayuda. Fue un trabajo bastante lento, que yo diría que a partir del tercero, del cuarto año ya se logró efectivamente poder lograr. Y hoy en día, como les digo, los profesores en general no tienen ninguna reticencia, de hecho nos ayudan en la organización, ellos no ven las pruebas. De hecho, yo les puedo señalar como anécdota y la otra vez lo conté acá en una reunión. Los alumnos están tan acostumbrados porque durante los tres primeros años, la prueba no fue tomada por el colegio, era tomada por aplicadores de acá, por algunos psicólogos o profesionales, por alumnos en estudio. Que cuando nosotros la tomamos la primera vez, la prueba en aula, los alumnos nos dijeron a nosotros, míster me dijo a mí, recuerde que la prueba debe, la bolsa debe ser sellada en presencia de nosotros, así que para que no cambien nada, y guárdela inmediatamente, porque así lo hicieron en años anteriores. Y a los profesores tampoco les cuentan nada, porque algunos profesores les preguntaban cómo era la prueba, súper larga, súper extensa, pero ellos no cuentan nada de la prueba, porque son sus resultados de su aprendizaje. Por lo tanto, como les digo, en el colegio de nosotros está tan institucionalizado, ellos se sienten tan apoyados por CEPA, que de cierta manera el profesor que no se maneja mucho en el protocolo de aplicación, lo aprende con el alumno porque ellos no permiten copia ni nada, porque ellos dicen que ellos se hacen responsables, por lo que sus familias van a conversar con ellos después de la entrevista. Bueno, la verdad que del liceo nuestro, el liceo San Pedro, nosotros partimos al año 2011, no teníamos idea de que existía CEPA, es decir, nosotros supimos cuando llegó el momento de la aplicación. Por lo tanto, hubo sido una estrategia intencional interior de la escuela, de que, como les comentaba adelante en la exposición, de un sentido también de autocrítica permanente con respecto a lo que era la evaluación y la entrega de la información en la evaluación. Es decir, claro, a modo de un ejemplo un poco irónico de esto, de decir, bueno, ¿quién se hace cargo de los estudiantes que sacan baja nota? Efectivamente, nos hacemos cargo todos, o de la mejora de la construcción del instrumento también. Entonces, cuando llega la aplicación, la primera aplicación de CEPA al año 2011, cuando partimos nosotros, lo primero fue decir, bueno, ¿esto es cerrar el año o comenzar el próximo? Entonces, fue una decisión de decir, bueno, es comenzar el próximo. Es decir, no es una evaluación que va a permitir evaluar a nuestros profesores. La evaluación de los profesores, o la evaluación que uno hace, la sabe perfectamente durante el transcurso del primer semestre, o ya ha entrado el segundo, tiene claridad el panorama del próximo año, por lo tanto, claro, no es una instancia que permita tomar decisiones en cuanto a la formación del cuerpo docente. Nadie se siente intimidado por esto, al contrario. Entonces, creo que está súper instalado como una herramienta de decisiones del año siguiente, más que de la evaluación del año que ocurre. Para eso también están nuestras propias pruebas, que son el mayor indicador. Es decir, no es necesario llegar a CEPA para darnos cuenta si efectivamente se ha hecho bien la pega. Eso lo estamos haciendo permanentemente. Tengo varias preguntas, pero una pregunta que a lo mejor también se repita, hay varias para el liceo de Puente Alto. Si ustedes tuviesen que darle un consejo a colegios que van a comenzar con CEPA, ¿cuál dirían brevemente que es el rol del equipo directivo? ¿Y cuál es el ingrediente crítico para que pueda detonar malla del modelo pedagógico que cada uno, cada colegio o establecimiento pueda tener? ¿Ustedes darían como consejo? Entendiendo que cada colegio o establecimiento tiene su cultura, su clima organizacional, sus particularidades. ¿Qué dirían ustedes del rol directivo brevemente? Y segundo, ¿cuál es el elemento crítico para que esto pueda ser utilizado de la mejor manera posible? Bueno, yo diría que el rol directivo es fundamental en esto. O sea, es clave llegar y traspasar la información a los profesores sin que el equipo directivo esté al tanto de todo, yo creo que sería un tremendo error. Así como háganse cargo ustedes, profesores, apliquen y después, como tomen, aquí están los resultados. Y ustedes decían y nada más. Yo creo que es clave. Ahora, efectivamente, llegar a una prueba CEPA sin no haber hecho otras cosas antes en el trabajo de la escuela, también puede ser riesgoso. Esto de asumir que se va a tomar una prueba, que va a haber ausencia de alumnos, que no corresponde a la misión real, que los estudiantes no se lo toman con seriedad, los profesores tampoco. ¿Cómo llegar a eso, efectivamente? Si yo voy a trabajar con CEPA, tengo que saber que es una prueba, que no implica una calificación, que implica un compromiso, sí, de los estudiantes por asistir porque me va a entregar un buen reporte. Por lo tanto, eso también lo tengo que intencionar de alguna manera. Y al momento que me llegan también los resultados, que creo que el espacio más crítico de la escuela es cómo darle una lectura rápida para tomar una muy buena decisión inmediatamente. Aunque los resultados, generalmente, a nosotros no sucede. Como compararnos dentro de las dependencias municipales, particular subvencionado, claro, no tiene mucho sentido. Generalmente, nuestros resultados se parecen más a los de los colegios particulares pagados. Si nosotros no quedáramos conformes con que estamos por sobre de nuestras dependencias, claro, cerramos la oficina, nos vamos de vacaciones, comenzamos el año y no nos sirve de mucho. Pero sí hay indicadores como individuales, por ejes temáticos, en cada una de las asignaturas, en los cuales yo creo que habría que tomar una decisión. Y en eso yo creo que es el punto más crítico y es donde hay que tener también mucha responsabilidad acerca de la lectura del reporte. Creo que el reporte es súper completo. O sea, cada vez es más completo, creo que es más dinámico, se entiende, los estudiantes lo saben, el hecho de que venga por colores hoy en día también lo hace mucho más cercano. Pero sí, al momento de tomar la decisión, que no solamente sea una mirada superficial. Es decir, mira, estamos por sobre de, sobre de, bajo de, quedámonos tranquilos, mejoremos, o le llamamos la atención a los profesores, pero miren profesores, estamos por bajo del colegio tanto y nuestra competencia... No, sino que la decisión en el interior de la escuela con respecto a cada una de las asignaturas, incluso individualmente, cada alumno podría decir en esto de que cuánto el alumno va a poner finalmente para llegar al 100. Entonces, mira, aquí hay un trabajo también personal que asumir. Bueno, yo creo, a partir de la experiencia, siento que una de las cosas más claras que un equipo directivo debe tener al momento de contratar la prueba es darse cuenta que muchos de los logros se ven a lo largo del tiempo. Hay que tener sumamente claro que quizás el progreso que tenga un alumno se va a obtener al segundo año, pero yo les puedo contar que se obtienen satisfacciones mucho más grandes después de cuatro o cinco años con la prueba, porque cuando los cuerpos docentes comprenden que efectivamente esta es una herramienta para poder mejorar nuestras prácticas y para poder dar quizás una vuelta de tuerca a cosas que nosotros creemos que están bien hechas, los resultados de una u otra manera van señalándonos a nosotros con el correr del tiempo que es posible buscar metodologías diferentes para poder lograr aprendizaje en los alumnos. Uno no debe perder el foco, pero por sobre todas las cosas mantener la prueba en el tiempo. Yo les voy a contar de manera bien breve que nosotros dentro de nuestras dos, diría yo, primeras mediciones, uno de los ejes más bajitos que aparecía dentro de la asignatura de matemática era, por ejemplo, el eje de geometría, y justamente se dio el caso de que hubo un cambio dentro del departamento de matemática del segundo ciclo y sale una de las profesoras, se traslada de ciudad y llega una profesora que durante tres años continuados tomó la experiencia de lo que se había hecho en geometría y ella hace un cambio metodológico, distribuyeron las horas de clase de manera distinta y ella durante tres años consecutivos fue haciendo modificaciones y hoy en día es el eje que nosotros tenemos mejor logrado dentro de la asignatura de matemática. Si nosotros hubiésemos sido cortoplacistas y esperamos resultados como empresa privada de la profesora el primer año o inmediatamente al segundo año quizás no hubiésemos valorado lo que tenemos hoy en día con el quinto año de aplicación del instrumento. Lo mismo nos ha pasado con el área de lenguaje, el área de lenguaje para nosotros es bastante estable y siempre tiende al alza, pero sabemos como institución que en el área de todo lo relacionado con el vocabulario con comprensión de lectura estamos más bajos por lo tanto por eso lo que yo les decía inicialmente que a partir de todos estos años de experiencia nosotros hemos entendido que las mejoras que vamos teniendo dentro de esa área no es posible endosársela a una sola de las asignaturas y cuando se entiende como institución de que es importante ver el progreso en el tiempo y por sobre todas las cosas que todos los profesores se hagan responsables de los resultados de los alumnos yo creo que en ese sentido les damos mucho más énfasis mucho más sentido a la importancia que tienen evaluaciones como esta llámese sepa la que sea pero hay que darle tiempo a la madurez de las ideas y de las estrategias que los profesores están implementando con sus alumnos Muy breve yo creo que como principal recomendación para nosotros como institución tiene que ver con entender que el profesor no es un experto en evaluación y muchas veces claro uno cuando pasa por el pregrado tiene un semestre dos semestres con mucha suerte de evaluación y creer que el profesor va a entender todo cuando llegan los resultados externos y confiar en que esa preparación que tuvo hace alguno hace un año otro hace 5 otro hace 20 años en la universidad va a ser suficiente como va a entender eso nos dimos cuenta que no que es necesario primero tener un glosario común de los conceptos que implica recibir resultados externos entonces ¿por qué? porque no se lo decían para los profesores pero correlaciones sus resultados con su evaluación interna con su prueba y te quedas mirando como decir bueno ya voy a era el UTP o el jefe de departamento entonces no le voy a decir que no sé lo que es correlacional entonces primero es formación yo creo que en todo esto es fundamental en educación el tema del aprendizaje el autoaprendizaje primero el docente para después tomar en consideración ese aprendizaje y tomar buena decisión hay ocho preguntas para el liceo bicentenario en este caso el liceo de Puente Alto algunas preguntas que yo creo que es bien sorprendente lo que ha hecho yo creo que el liceo en tan poco tiempo y desde esa mirada voy a tratar de ir haciendo algunas preguntas a lo mejor para poder responder a lo que yo creo que nosotros y gente que ha visto el tremendo avance del liceo que tú encabezas primero ¿ustedes seleccionan estudiantes y seleccionan profesores? ¿qué tan crítico ambos elementos? brevemente así como va a ir va a tener que ser breve va a poder ir despejando algo mejor porque ¿cuál es la sensación que puede quedar que al alegro de seleccionar profesores y directores que es una variable que pocos colegios al menos en el ámbito público pueden hacer les resulta al menos yo creo que lo que sí tiene el valor sustantivo es que muchos han querido hacerlo y a casi nadie le ha resultado por tanto yo creo que es relevante a lo mejor indagar en estos antecedentes en términos de decir ¿cuál es la validad crítica que hace que a ustedes les resulte y de tan buena medida? Yo les comentaba que inicialmente el año 2011 el criterio de la selección de los alumnos fue una motivación de hecho eso fue a partir como de una prueba que tomó la corporación municipal de Puente Alto fue un resultado desastroso por lo tanto no servía ni ese instrumento no servía nada solo y servía una entrevista donde detectaba el grado de motivación del apoderado listo y se dejó una cantidad de estudiantes además desde séptimo a tercero medio que nos pareció a nosotros en la primera apuesta riesgoso porque era un tercero medio que estaba a punto de regresar bueno esa es una cosa posteriormente en dos años siguientes se colocó un criterio de nota de admisión como conducta de entrada pero siempre pensando en que los colegios municipales de la comuna tenían que tener un privilegio para estar en el liceo por lo tanto abrir un espacio de inclusión y actualmente estamos en este periodo todavía en la consulta interna con la gente y la autoridad de la corporación municipal de ver de qué manera hacemos más inclusivo nuestro proceso de admisión ya que hemos tenido la experiencia de un primer año de una entrada de alumnos sin criterio de nota nada ya ese es un factor por lo tanto tenemos una mezcla y una diversidad es decir los alumnos que tuvieron los primeros resultados del CIMSE yo no sé si alguno lo sabe pero segundo medio del año 2012 tuvo 380 puntos en el CIMSE de una generación que eran 50 alumnos que era una diversidad de complejidades disciplinares de nota en fin y esos son los alumnos que sacaron ese resultado ya no son alumnos seleccionados por nota y por otro lado en el tema de la selección de los profesores se ha hecho una apuesta importante de la formación de los profesores que traían es decir hay profesores en nuestro colegio que no tienen ningún año de experiencia otros que tienen muy poca experiencia dos o tres años será la máxima cantidad de experiencia que tienen entonces por lo tanto se ha apostado principalmente por la formación de donde vienen yo creo que ahí sí se ha seleccionado muy bien y ahí se ha dado todo el tiempo y se han gastado toda la energía porque efectivamente el grupo de profesores sea competente en el área porque va a tener que tomar decisiones pero principalmente también sea comprometido con el factor social de los alumnos es decir que no sea que la mitad del año se va a cambiar de colegio porque tuvo una mejor oferta de ganar 50 mil o 100 mil pesos más en un colegio sino que un compromiso también por estar en el liceo ¿cuántas horas dedican a lenguaje y matemática? harta 9 horas de lenguaje y matemática o 10 horas depende de los niveles ¿y eso lo hacen en la hora que ustedes tienen de libre disposición ¿la utilizan para estos fines? sí tenemos jornada nosotros desde séptimo a segundo medio de 44 horas y en tercero y cuarto de 46 horas se hacen talleres extra programáticos después del horario de clase y los reforzamientos que hablaba Macarena adelante también se arman después del horario de clase ¿los profesores tienen más horas para preparar su material o son las mismas? 30% de horas no aula y 70% de horas aula eso es las horas no aula significan horas de planificación de reuniones académicas reflexión pedagógica es decir no necesariamente planificación al 30% pero sí están fuera de aula para otro tipo de actividades que los profesores necesitan ¿hay alguna evidencia que solicitan a los profesores para explicar la profundización de los contenidos o el desarrollo de habilidades superiores ¿cómo trabajan la habilidad superior? el ejercicio máximo que hacemos a fin de semestre tiene que ver con la tabla de especificación es decir la construcción de la prueba con una buena tabla de especificación yo creo que da claridad de la profundización del contenido o sea también hay una directriz sobre eso ¿qué porcentaje de preguntas que están en un nivel alto nivel medio nivel básico a qué habilidades apuntar también nosotros tratamos de que la habilidad no sé de conocimiento de identificación sean pocas las preguntas que se abordan desde ahí sino que hacia la habilidad de aplicación inferencia etcétera pero ese es el ejercicio máximo ideal sería para nosotros que siempre fuera así pero sabemos que es un trabajo grande estar trabajando siempre contaba la especificación hay unas felicitaciones también muchas gracias para los tres ¿hay alta rotación de profesores en su establecimiento así como hay alta o no y si hay algún incentivo para retenerlos si no tenemos para salir rápidamente no hay tanta rotación y no tenemos tanto incentivo tampoco no hay tanta rotación en general la gente se ha quedado ahí privilegiado como yo doy un ejemplo súper burdo pero es como que claro hemos ganado campeonato nacional y alguien quiere ganar la champion no sé y meter el gol máximo y a lo mejor su base puede costar más caro pero hoy día un profesor se nos está yendo con la mitad de su horario va a trabajar en el pedagógico va a ser profesor universitario creo que hay una mirada distinta también no solamente de cambiarse de escuela sino que optar a lo mejor a tener a lo mejor un trabajo siendo profesor universitario que me parece notable perfecto bueno en el caso de nosotros esto es una empresa privada por lo tanto el colegio ofrece el profesor también negocia su sueldo por lo tanto desde ese punto de vista cuando se han producido rotaciones básicamente ha sido porque los profesores vuelven a su ciudad de origen no necesariamente por una mejor oferta económica sino porque nosotros al ser de Linares tenemos profesores de Parral de Talca Curicoy en general los viajes son los que finalmente agotan porque muchos de ellos dejan a sus familias en su ciudad y cuando se ha producido el cambio después de 5 años 3 años ha sido básicamente por el agotamiento de no porque no les motive el proyecto educativo y han habido algunos casos excepcionales personas incluso de Santiago que han formado familia y ya se quedaron en Linares bueno yo lo dije en mi presentación la red ha hecho una apuesta por los docentes así que hay un gran incentivo que el valor ahora y por ende muy poca rotación nadie se cree y muy poco desvinculación hay una apuesta común factor crítico de éxito la apuesta por los profesores hay una pregunta que dice que los tres utilizaron la palabra en los niveles de logro el tema descendido que en términos de utilización de este tema sepa si lo pudiese ligar a los niveles de logro hacerse cargo un poco la pregunta es referirse a por qué lo hacen de esa manera ya que el alumno estuvo en un nivel que disminuyó por qué lo utilizan qué hacen para mejorar y más bien cómo utilizan el concepto niveles de logro con profesores estudiantes para detonar dentro de su proceso de mejora independiente de cada uno de los modelos de ustedes brevemente la verdad es que el concepto para nosotros no es lo más importante sino que de hecho para nosotros es que el estudiante comprenda y hay un poco asociado lo que decía el director del colegio bicentenario que entienda que le falta para aprender es decir que no es que él no ha logrado aprendizaje sino que hay etapas que no ha cumplido entonces más que hablar de descendido de no logrado de hecho hace un tiempo atrás se empezó a utilizar mucho el concepto por lograr es decir esto te falta yo creo me gustó mucho la idea de hablar de porcentaje de logro y no hablar de la calificación porque claramente cuando el estudiante asocia un número no comprende para qué es la evaluación no sé más que hablar de un concepto hablar que falta algo todavía por lograrse y eso es un proceso bueno acá básicamente se trabaja de la misma manera cuando los profesores exponen en línea general los resultados ante su curso también les hacen ver a los alumnos que al estar en frente de una evaluación que mide un proceso de aprendizaje no todos logramos ni aprendemos en el mismo momento por lo tanto hay algunos que se van a demorar un tiempo que en general siempre la motivación y las expectativas están en señalarles que todos son capaces de poder llegar a una meta en común pero básicamente lo que también se hace es respetar un poco el ritmo de aprendizaje todos son distintos por lo tanto no tienen por qué todos aprender en el mismo momento cuando el profesor dio la primera explicación bueno nosotros le pedimos a los alumnos a quienes les va más mal que se hagan cargo también un poco de decir bueno cuál va a ser tu meta o sea llega a qué porcentaje de logros va a llegar no a qué nota va a llegar qué promedio esa cosa de que no puedo subir el promedio la nota que es la casa que me exigen que el regalo no sé bueno entonces le pedimos que al menos claro sea su meta llegar al 80% del logro que en nota debe ser un 5,7 un 5,6 una cosa así cierto pero aquí le va mal que tenga una meta también en porcentaje de logro que esté mirando el 100 que esté llegando por tanto creo que para nosotros claro nos hace mucho sentido esto de este lenguaje en la evaluación más que la nota finalmente todos están buscando la nota igual todos los alumnos de enseñanza media están pensando en el NEM están pensando en el ranking hoy en día están todos pendientes de eso el año pasado tuvimos un periodo crítico con esto del ranking y que bueno y hay un colegio donde yo podría ir a mejorar mi nota está bien eso está bien socialmente tiene una carga importante pero en el día a día el porcentaje de logro a nosotros nos acomoda mucho ¿el porcentaje de logro como referencial que le gustaría a todos llegar ¿es 80 para todo o es distinto? ¿lo tienen como una meta o ha sido dependiendo del curso del nivel en ese sentido? en general yo creo que una de las cosas claras que ha tenido la dirección en el caso del colegio alborada es conocer la realidad de cada uno de los cursos nosotros sabemos que hay promociones que tienen alumnos con habilidades más desarrolladas que otros por lo tanto no podemos medir con la misma vara a todos siempre se propende ojalá estar como viene un parámetro que medirse con los particulares pagados en este caso por la misma dependencia nosotros en general luchamos por llegar a acercarnos a esa media o estar por sobre ellos pero en general se respeta bastante la realidad de cada curso mismo tema respecto al tema de los reportes me estoy yendo como a la última fase ya como al uso de resultados ustedes plantearon la variable crítica de trabajar como con los profesores las capacidades para hacer uso con fines formativos de la evaluación poder entenderla ¿cómo utilizan ustedes los informes directivos del profesor de los estudiantes? lo dijeron brevemente ¿qué creen que es lo central y qué también les gustaría que pudiese mejorar este informe que yo creo que a lo mejor hay un desafío que pudiesen vislumbrar en ese sentido con fines pedagógicos varios de ustedes los vinculan en términos de hacer parte de la familia también en el proceso de mejora de los aprendizajes ¿qué es lo que ustedes dirían también en esta parte de vinculación con la familia o de uso del profesor en este proceso de mejora? A ver haciendo un poquitito de memoria la verdad que los reportes actuales difieren bastante de los de 5 años atrás por lo tanto hoy en día la entrega de los resultados desde el punto de vista del informe de estado y de progreso son bastante útiles yo siento que el hecho de que estén diferenciados por directivos hacia los profesores y para los alumnos marca una diferencia porque cumplen un objetivo puntual nosotros como en el caso de ser empresa privada nosotros tenemos que rendir cuenta de cierta manera ante los dueños de un establecimiento por lo tanto el reporte directivo es excelente porque entrega la información que para ellos es útil en el caso de los profesores yo siento que el hecho de haberle asignado colores por lo menos a cada uno de ellos le entrega una radiografía clara de poder incluso comparar los resultados finales de cada uno de los alumnos con los resultados de su evaluación o el promedio final y el resultado para la familia yo creo que más claro que no se puede pedir quizás un poco más de modificación porque quizás hay un lenguaje que es súper técnico los profesores lo vamos a comprender más rápidamente pero también está la misión de nosotros de saber entregarlo y quizás clarificárselos un poco más a ello yo creo que la información está bien segmentada se está entregando la información básicamente en el vocabulario y con la finalidad que debe cumplir cada uno de los roles que nosotros cumplimos en un colegio en cuanto al reporte a ver bueno Magdalena lo dijo a mí me parece notable que el reporte venga claro separado porque es directivo profesor y estudiante yo lo primero que hago es efectivamente entregar la clave del director a todos los profesores que todos vean los reportes de todos los estudiantes de todos los cursos independientes que sea su curso y su asignatura porque además por ejemplo un solo ejemplo de un profesor de educación física es profesor jefe de un primero medio y me interesa que él también sepa leer ese resultado y ese reporte porque tiene que entregarlo a la reunión de apoderados tiene que entregarlo a sus estudiantes por lo tanto me interesa ahora nos preocupamos de que sociabilizarlo primero con los profesores el equipo directivo cierto y los profesores hacen también la bajada en su departamento y con sus estudiantes donde siempre hemos encontrado como este porque nos apareció ahora y hemos estado como pensando mucho en eso nos parece a lo mejor más difícil la lectura tiene que ver con el valor agregado que finalmente también como el colegio se da cuenta también de las acciones que está haciendo para que ese valor agregado que está puesto ahí en ese reporte sea realmente y corresponda a lo que uno está haciendo o que otras cosas más eso puede ser como crítico de comillas cierto pero pero en el reporte me parece que bien ahora un poco lo que hacen ustedes en la entrevista del profesor a los niños nuestros profesores tienen la obligación de una vez al semestre a entrevistar a todos sus apoderados por lo tanto ahí también hay una instancia donde el lenguaje técnico podría uno bajarlo en la entrevista y decir mire concretamente puede ser esto en esta asignatura un ejemplo como puede reforzar sabemos que los papás también yo no sé cuál será la realidad de ustedes pero en nuestra realidad un papá si yo lo pongo a estudiar en matemáticas en segundo medio con un niño lo más probable es que va a estar súper agobiado no va a saber cómo pero al menos en el monitoreo del estudio en dar un espacio de hábito de estudio en ese sentido yo creo que nos ayudan mucho los apoderados a nosotros yo con respecto al reporte lo que diría es justamente no segmentarlo porque esto de separarlo por los distintos agentes del colegio hace que los profesores los directivos y quien corresponda no se responsabilizan es decir es que esto es del director no es del jefe técnico no esto es mi reducto yo creo que eso es una mala señal porque estás inventando algo que es corresponsabilidad que no debiera sí podría ser distinto a lo mejor para lo que uno le puede entregar a la familia porque no tienen por qué ser experto en los distintos elementos como les decía el colega que tenía que explicar hasta incluso cómo se calcula el resultado en una pregunta entonces si hay si hay que hacer una diferencia y lo otro yo creo que son lineamientos particulares que de repente uno por ejemplo nosotros que hemos trabajado mucho el tema del funcionamiento cognitivo quisiéramos que estuviera alineado hacia allá pero ya es una petición absolutamente particular para cerrar en las en las decisiones pedagógicas que ustedes toman como equipos directivos esto alimenta esas tomas de decisiones que un poco lo han dicho de distinta manera en términos centrados en decisiones más de futuro en términos de trabajo más pedagógico en términos también de orientar hacia el profesor usted a lo mejor que aconsejarían como a los directivos director directora equipos de gestión cómo generar este ciclo como que para comenzar qué ingredientes sumar lo han dicho de distinta manera pero que ustedes relevarían al momento de tomar esta decisión de partir con CEPA o seguir con CEPA que ustedes fortalecerían para que esto sea un proceso mucho más virtuoso y que vaya en la dirección que usted ha logrado durante este tiempo yo creo que en mi caso que yo soy jefe técnico de un colegio de los siete para mí es una herramienta importante para entregar información para la toma de decisiones adecuadas pero como yo no soy quien toma la última decisión me gustaría que ahí hubiese a lo mejor algo que pudiera estar más orientado a la buena toma de decisiones con respecto al cuerpo docente muchas veces en la institución porque si bien es un lo dije es un colegio que nadie se quiere ir de ahí pero también hay algunos momentos que después de un proceso ahí tienen que haber decisiones importantes porque si no los procesos se estancan y si eso no se produce me gustaría que hubiese algo con respecto a eso para que tuviese realmente el impacto necesario para lo que yo necesito en mi rol bueno en el caso del colegio Alborada como nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de hacer una selección de los profesores cuando entran sepa de una u otra manera siempre va a contribuir a la toma de decisiones pero el punto de vista de enriquecer el proceso de aprendizaje de los alumnos el hecho que hoy en día nosotros contemos con programas complementarios también nos hace entender de que una evaluación externa no es sinónimo de éxito cierto en evaluaciones estandarizadas ya mececín cpc1 no es un único referente yo creo que cada uno de los establecimientos debe comprender de que se deben utilizar diversas formas de evaluación de distintas instancias de aprendizaje para los alumnos y no responsabilizar a una sola por lo tanto mientras los equipos directivos entiendan que trabajando con cepa cuentan con un muy buen instrumento pero que no es lo único que le da vida y le da resultados a un establecimiento yo creo que las cosas si pueden funcionar yo creo que a ver uno busca impacto uno busca impactar que todo tenga sentido que nada quede al azar dentro de la escuela que todo sea intencionado nosotros nos molestan un poco y una de las palabras que repetimos permanentemente tiene que ver con que estamos intencionando y efectivamente es así estamos intencionando solo me salgo un poco pero un ejemplo si los baños no están rayados no es porque los niños sean ordenados solamente sino porque hay una intención también de la escuela de haber cuidado el clima porque sabemos que también favorece al aprendizaje por lo tanto claro que impacto finalmente puede tener esta aplicación de esta prueba en mis decisiones de ahí en adelante o sea cepa se va a tomar en octubre van a llegar los resultados en enero voy a partir en marzo pero no sé si vas a estar trabajando en julio todavía que se sepa o sea voy a mirar los resultados pero esa práctica ese impacto en el grupo de profesores de cómo tomar decisiones cómo aplicar la prueba cómo construir a lo mejor alguna pregunta en fin cómo analizarla me puede servir para seguir trabajando en lo que yo estoy haciendo permanentemente en la escuela yo creo que en ese sentido si no tiene impacto quiere decir que hay que buscarle otro sentido si no efectivamente podría pasar como una aplicación como una entrega de resultados guardarlo y nada más yo creo que no es esa la intención me imagino que es de cepa tampoco creo que sea esa la intención la intención me imagino que es también impactar efectivamente porque hay una mejora en la calidad de la educación entonces eso también buscamos nosotros bueno ustedes se dieron cuenta hoy día que tuvimos tres buenas experiencias claramente tienen particularidades que lo hace distinto que no son replicables pero lo que nosotros hoy día queríamos nutrir la conversación es que cepa tiene una filosofía que tiene nuestro centro que es mi docé que tiene que ver con evaluación para el aprendizaje que yo creo que es una sutileza no menor que es un sistema de evaluación para detonar la función de mejora no solo de la contability o la rendición de cuenta y que los directores lo han dicho cada uno en su contexto o de equipo que tiene que ver con hacer parte de los principales que son los profesores para poder que en todos los niños podamos tener resultados ustedes también tienen su propia realidad aquí no se trata de tener recetas lo han dicho pero al menos de conocer experiencias que le están resultando en su contexto y la idea era poder nutrir el debate de que nosotros estamos convencidos que lo principal son los directivos son los profesores y que sepas un instrumento que creemos que es relevante importante pero que los que lo detonan de manera relevante son ustedes por tanto lo que queríamos mostrar es como estos equipos estos directivos estos profesores y esta comunidad educativa lo utilizan para ojalá tratar de tener algunos elementos adicionales para que todos los colegios que hoy día están utilizándose para pudiesen utilizar puedan sacar su elemento para llevarlo a su cultura y a su contexto y seguir mejorando que es lo que todos esperamos Yo creo que en realidad tú hiciste un cierre que todos de alguna manera compartimos en primer lugar agradecerles a los expositores yo creo que ha sido de una gran generosidad de su parte compartir y mostrarnos aspectos importantes de su establecimiento y también como usan CEPA agradecerles a los presentes ya sean usuarios con harto tiempo en CEPA con poco o con nada y realmente como les comenté antes de la mesa redonda yo creo que esto le da sentido también a la prueba en general es una prueba que justamente está hecha para ser usada está hecha porque creemos que efectivamente puede ser un factor para detonar y para impactar en la mejor educativa y no gustaría hacer muchos más encuentros como estos yo creo que realmente le da sentido al trabajo y ojalá en un próximo podamos contar con otras experiencias porque yo creo que por ahí va la cosa yo creo que en la medida que uno muestra y comparte las cosas que le resultan y también los problemas yo creo que ese de alguna manera es como el camino que nos puede llevar a lo que todos buscamos en contextos distintos con dificultades distintas que es que los niños aprendan más y mejor así que muchísimas gracias gracias aplausos